Vamos a hablar sobre los medios de comunicación. Recuerden que los medios de comunicación son los instrumentos que nos permiten intercambio de mensajes, opiniones, informaciones con otras personas. Pero a medida que el tiempo ha pasado, ha ido mejorando, avanzando tecnológicamente para el beneficio de los humanos, o sea, del beneficio de nosotros. Recuerden que los primeros pobladores, ellos no se comunicaban, no hablaban, sino comunicaban de forma no verbal, que utilizaban las señales de humo. Los medios de comunicación tienen diferentes usos, por esto si los usas beneficiadamente, correctamente, los medios de comunicación nos sirven para informarnos, educarnos, entretenernos. ¿Y por qué nos informa? Porque nos dice lo que pasa nacional, internacionalmente, nos entretiene porque mueve películas cómicas en familia, nos reímos de las películas cómicas que a veces vemos. Nos educan porque podemos ver tutoriales naturales, de español, de cómo confeccionar una cosa, cómo arreglar un carro. Tantas cosas que podemos ver en los tutoriales que nos educan. También hay diferentes tipos de comunicación, como la radio, la televisión, el periódico, el internet. Recuerden que las primeras televisiones eran blanco y negro, ya tenemos en colores. Plasma de 55 pulgadas, 60 pulgadas, con control remoto, antes era manualmente. La radio también ha ido mejorando. Antes te acuerdas, teníamos dos, una sola emisora, canal 4, después surgió canal 13, 2, 4, 5. Así sucesivamente hay varias emisoras de radio, de televisión. También hay diferentes periódicos, editoriales de periódicos. Tenemos medios de comunicaciones individuales, que es la carta, el teléfono, el correo. Y masivo, tenemos el radio, la televisión, el periódico. Masivo porque comunica a muchas personas a la vez. Y individual porque comunica a una sola persona. Recuerden que los medios de comunicación son importantes para nuestras vidas.